Alexis Serna parece el elegido, pero la barrera no está a distancia. ¿Lo tiene claro? Equipo, el remate de Serna se estrelló en la barrera. Y ahora va el contraataque de Miranda. ¡Miranda le hace un 8! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Más Luis! ¡Más Miranda! ¡Miranda! ¡Toma gol! ¡Gol! ¡Miranda! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! 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 ¡Del doblemente glorioso! ¡Del Cúcuta Deportivo! ¡Tiro libre a favor de Alianza! ¡Gol del Cúcuta! ¡La hizo Miranda! ¡Se fue solito! ¡Le hizo un 8 perfecto! ¡Y to, 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 to! ¡Toma! ¡Y adentro ahora! ¡Cúcuta tiene 1! ¡Alianza Serna Winnersports! ¡Carlos Antonio Vélez lo analiza! Bueno, suelen darse estas jugadas. No cobro a favor de un equipo y gol del otro. Chica, chica la pone como con la mano. Y después este hizo la gran Piti Martínez en Madrid. ¿Se acuerda? ¡Ah, claro! Bueno, viene el tercero y viene el tercero y viene el tercero y vino el tercero. Pues bien, aquí vino, defendió mal Alianza Petrolera. Tenía un jugador libre, los demás referencias, pero referencias distantes. Vuelve Juan David Ríos, adelanta, pase para Cleider, alzate, cuidado que va Farid. Y va Farid Díaz, saca centro, balón al área, Vázquez, balón cruzado, se pega, Jormar, Jormar, llega el empate a gol, ¡Gol, Jormar, 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 golazo, sí, golazo, sí, golazo! Del líder del campeonato de Alianza Petrolera, apareció Jormar hurtado hasta que le salió una. Le quedó a Jormar y otro que dice, ¡toto, toto, toto, toma adentro! 73 minutos, Jormar lo iguala, Cúcuta 1, Alianza 1, Carlos Antonio Vélez de WinSports. ¿Se da cuenta? En el momento en el que el Cúcuta había decidido salir de la cueva. El Cúcuta sale de la cueva, ataca primero y después, justo en el momento en que decía Cúcuta activa la presión en el último tercio, empiezan a presionar en la mitad del campo y con un toque rompen la primera línea de presión que es de 5 y queda Cleider frente a los cuatro defensores.